Invitar a toda la gente a que nos acompañe a los eventos deportivos que cada año los llevamos a cabo dentro de los festejos de la feria. Vamos a empezar este sábado 19 con ciclismo de montaña. Ahí vamos a manejar tres categorías, que es la libre, que es la juvenil y vamos a infantil, una infantil que es varonil y femenil. Ese mismo sábado vamos a tener béisbol de la sierra, donde va a venir a jugar este Milpillas con un equipo de los Naranjos. Y el 20 de mayo, que es el juego de béisbol profesional, lo estamos manejando así porque viene a jugar un equipo de Durango con uno de Mazatlán. Aquí estamos invitando a toda la gente que nos acompaña a los eventos. ¿Hay gente que esté interesada? ¿Se puede inscribir todavía? Sí, sí, hasta una hora antes de los eventos se puede inscribir la gente a participar en lo que les guste. Y seguimos el siguiente fin de semana con el sábado, que es torneo de ajedrez. Ahí también vamos a tener varias categorías para que nos acompañen en el torneo de ajedrez. Vamos a tener vólibol playero, ahí es femenil y varonil y es libre. Y ahí los premios son en efectivo. Y vamos a tener fútbol-soccer, que viene Canatlán contra el equipo campeón de aquí del Salto. ¿El tiempo que esté ocupado el estadio y que esté ocupado el auditorio, en donde estos torneos se van a llevar a otros espacios? Sí, aquí el béisbol lo vamos a llevar al estadio de la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!